Gracias por tu reporte, precisamente hablando de este importante tema, pues las compras online y también los posibles fraudes que se están dando y se aumentan precisamente en estas épocas cuando millones de personas son víctimas de este tipo de crímenes por Internet. Hemos invitado a Rodolfo Salazar, vía Zoom, especialista en temas cibernéticos. Rodolfo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto. Y bueno, el tema de phishing y todos esos temas que están sucediendo ahora de fraudes en línea se incrementa todos los años. Y el año pasado, del 2021 al 2022, se incrementó un 127% solamente en Black Friday en los Estados Unidos, lo que significa que estamos esperando que este año haya un incremento similar. Ahora, estos son los intentos, ¿verdad? Porque los intentos son los que se incrementan, pero la cantidad de personas que han sido víctimas de un fraude en Black Friday se suma hasta 13 millones de personas en un solo día en el año pasado en Black Friday. Claro. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Totalmente, Rodolfo. Ya conocemos obviamente los peligros que existen cuando compramos por Internet, pero ¿cuál es el error más común que se puede cometer en el momento de hacer ese click online en estas épocas navideñas? El error más común es creer que una oferta que es demasiado buena para creerla, le creamos y le damos click, ¿verdad? Porque ahora se ha hecho tan sofisticado la forma en la que pueden acceder a tus datos y a tu información que únicamente dándole click desde tu teléfono pudieras estarle abriendo una puerta a alguien que quiera vulnerar tu información. Y ya no se diga que le des click y que después llenes formularios en un lugar que tú no has verificado. O sea, el error más común es darle click a algo que es demasiado bueno para ser cierto. Totalmente. Ahora, ¿recomiendas tú usar estas plataformas, por ejemplo, Instagram o Facebook, para comprar productos, hay veces que uno está en Instagram y le ofrecen un producto muy bonito que aparece entre, digamos, cuando uno está scrolling down, o sea, viendo hacia abajo las diferentes fotografías y de repente aparece un producto, unas botas que me encantaron para esta Navidad y resulta que yo hago click, ¿no?, en las botas para comprar y me dice, le llenamos sus datos, señora, no se preocupe, tranquila. ¿Recomiendas esto? Bueno, yo lo que recomiendo es que si está buena la bota, si quieres comprarlas, es que verifiques quién es el que está haciendo la venta, ¿verdad? Y no solo eso, también cuando vayas a hacer la compra, usa una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que esté debidamente protegida contra fraudes, ¿verdad? No envíes efectivo o no envíes información sin haber verificado esto antes. Creo que hay inclusive, hay formas de hacer fraude ahora en las que te dicen, sí, te vamos a enviar las botas, pero necesitamos que nos mandes el dinero del shipping y tú las pagas cuando te las entreguen. Entonces, tú mandas el shipping y lo que estás haciendo es en realidad pagando por nada que va a regresar a tu casa. Qué terrible. Y tampoco puedes hacer transferencias, por ejemplo, utilizando esas plataformas como Venmo o Cash, que ahora muchas veces la gente le dice a uno, mándame la plata por Venmo, mándame la plata por Cash. Eso no se recomienda, ¿no? No, es más, eso es una de las señales más directas de un posible fraude. Si muy rápido te están diciendo, sí, las botas ya se están yendo y las tienes que comprar ya y te están moviendo a que puedas hacer el envío del dinero, es probable que sea un fraude. Ahora, verifique. Si tú verificas, la persona te da el número de teléfono, verificas que el número de teléfono es un número de teléfono legítimo que está asociado a una dirección. Si haces tres, cuatro verificaciones, no está de más que verifiques. O sea, nunca vas a verificar de más. Claro. Ahora tenemos, si todos queremos comprar, por ejemplo, utilizando esta gigante de Amazon. ¿Existen riesgos de robo de identidad cuando usamos este tipo de plataformas? Bueno, Amazon directamente. Todas las plataformas que tienen alguna validación para que tú metas datos o metas tu tarjeta de crédito, deben tener en la parte de arriba, en la dirección, debe decir HTTPS. S, eso significa seguro. Y cuando el sitio no tiene esa parte segura, puede ser un sitio legítimo, pero si no tiene la S, cualquiera puede raspar los datos que tú acabas de meter y esos datos después pueden ser utilizados de otras formas. Así que no es recomendable. Si no tiene la S, la HTTPS, mejor no hacer la compra. Ahora, cuando hay sitios como Amazon, ellos cuidan muchísimo la privacidad y la información de los usuarios. Entonces, ahí tienes una capa de protección adicional que además te puede ayudar y proteger. Hay un tema muy importante que antes de pasar a la siguiente pregunta, te la quiero hacer. Y es la compra de pasajes. La otra vez estuve yo buscando un pasaje y puse, por ejemplo, una aerolínea muy reconocida, pero cuando, en Google, y cuando me apareció, me apareció agencia de viajes, no sé qué. Entonces, yo como que no caí en cuenta y entré a ese link y resulta que me estaban vendiendo un pasaje, pero no era de esta compañía. Lo voy a decir, United. No era United, era una agencia de viajes que supuestamente vende pasajes. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Sí, y esto está pasando con todos los productos que se encuentran a través de Google. Más ahora, fíjate bien que cada vez que hay un hipervínculo, que en la parte izquierda dice sponsored o patrocinado. Ese es que alguien está pagando porque el hipervínculo esté hasta arriba. Y a veces, inclusive, no solo eso, sino que logran disfrazar los hipervínculos y logran hacer que suban sin necesidad de poner los sponsors. Entonces, lo que tienes que verificar es que la dirección que tú estás usando es la dirección de la empresa con la que tú querías contactar. Claro, totalmente. Ahora, bueno, hablemos un poco y por último sobre la inteligencia artificial. Pues un tema que aún no conocemos totalmente. Es así como un terreno un poco desconocido para todos. Pero, ¿cómo podemos ser víctimas de IA? Bueno, hay varias formas. Y ahora, una de las formas que se está utilizando es ya que hay disponibilidad. ¿Sabías que nosotros tenemos horas de contenido multimedia en Internet? En todas nuestras redes sociales. Y ahí está nuestra voz, está nuestra cara, está nuestro video. Y ahora, con inteligencia artificial, pueden clonar tu voz, pueden clonar tus imágenes y pueden clonar tu video como para poder enviar tu voz a través de un mensaje de WhatsApp. Y decir, hey, por favor, envíame 50 dólares a este lugar porque estoy urgido o tengo un problema. Entonces, todas estas cosas están sucediendo. Lo que se recomienda a los usuarios es que tengan como un password especial para que ahora, cada vez que alguien te pida algún tipo de ayuda a través de Internet, ya sea con la cara de la persona que conoces o con el audio de la persona que conoces, que además continúe con un password, ¿verdad? Ok. Y yo, de broma, le digo a mis amigos, ocupá para un gutirimícuaro. Y ya tienen ese password. Exacto, ya tienen el password, sí. Muy bien, muy buena recomendación. Gracias, Rodolfo. Gracias por todas estas recomendaciones que nos has dado en el día de hoy. Obviamente estamos viviendo en un mundo nuevo, cibernético, que tenemos que aprender de todas estas cosas que todos los días están avanzando para no ser víctimas de fraude. Gracias por tus consejos. Gracias y casi feliz Navidad. Así es. Y feliz Día de Acción de Gracias para ti. Igual, nos vemos. Claro que sí. Sí. ¡Gracias!